llamado Salvador Ramos entra armado con pistola y un rifle de asalto semiautomático a la escuela primaria Rupp de Texas y abre fuego contra estudiantes y profesores inocentes mata señores a 19 niños y a dos profesoras y deja a su abuela al borde de la muerte por suerte se está recuperando al dispararle en la cabeza señores tuvo una discusión doméstica con ella y por eso antes de irse a la masacre a la escuela pues entonces le dispara en la cabeza a su propia abuela Salvador Ramos ese fue abatido por la policía y esta es la segunda señores y más mortífera matanza en la última década en un colegio de los Estados Unidos recordamos con horror también la masacre se acuerdan de la escuela primaria de Sandy Hood en Newton Connecticut cuando un joven de 20 años Adam Lanza tras también dispararle a su madre mató a 26 personas incluidos 20 niños de 6 y 7 años este se suicidó después también en el 2018 en un instituto de Florida un antiguo alumno de 19 años oigan 18 y 19 años verdad que había sido expulsado mató a 17 personas en su mayoría adolescentes y las preguntas que todos nos hacemos hoy es que es señores lo que está pasando que es lo que está ocurriendo no se supone que una escuela primaria a primaria debería ser el lugar más seguro para nuestros hijos había dejado señales y nadie le prestó atención claro que había dejado señales y nadie le presta atención a eso porque eligió esa escuela de unos 500 niños entre 7 y 10 años porque eligió esa escuela porque su instituto estaba cerca porque no fue al instituto de él en donde reciba recibía todas esas burlas porque fue justamente a esa escuela de 500 niños que son la mayoría hispanos no, no fue a su propio instituto localizado muy próximo a la escuela primaria de Ropt señores que está sucediendo en la cabeza de estos adolescentes como consiguen armarse y entrar tan fácilmente a un centro educativo y matar decenas de personas sencillo como lo hacen o obtienen las armas como el que va a un colmado compra dos chicles y pide una arma semiautomática como decía Fernando por ahí deme un salchichón y una arma semiautomática así tan fácil así consiguió el arma y la pregunta más preocupante ¿qué clase de alimento virtual están consumiendo que les estimula les impulsa a cometer esas masacres que ni los criminales más letales siquiera imaginan y estos con apenas 18 años en este caso pues lo hace con una frialdad increíble ayer justamente día de ese baño de sangre la escuela primaria de Texas festejaba el último día de clases y allí se encontraban los padres los maestros y alumnos en una ceremonia de fin de curso para recoger los diplomas sin advertir que por la parte trasera se colaba esa alma atormentada y quizás desquiciada de Salvador Ramos que lo único que colaba en su cabeza era matarlos a todos provocar y superar quizás la matanza de Coneric matar a tanta gente como pudiera como pudiera si y miren después que mató a la abuela e hizo todo esto y mató a todos estos niños y a esas dos profesoras es calificado este por sus compañeros como un chico muy simpático pero muy tímido a la vez y que también reveló o revelaron que el joven recibía burlas por la ropa que llevaba y la situación económica de su familia era objeto de mofas de burlas debido a su ceseo señores el ceseo es digamos un fenómeno lingüístico que convierte la S el sonido el fonema S en Z es decir él hablaba como hablan en la región sur de España con la Z por ejemplo cuando dicen algo como nosotros decimos cacería ellos dicen cacería cacería y parece que él tenía el ceseo y entonces eso era distinto al grupo y por eso los mofaban por el ceseo y también era tartamudo y también por eso en la escuela secundaria los mofaban entonces mi pregunta esta fue una masacre sin sentido eso es lo que aparenta porque como puede explicarse ahí había tanta maldad tanta crueldad en un joven de apenas 18 años ir a una escuela primaria acabar con la vida de niños y profesores sin motivo sin razón sin razón siempre existe una razón independientemente del daño ocasionado porque toda conducta por muy condenable que sea siempre tiene una intención positiva para quien la exhibe para él no para nosotros para él cualquier conducta responde a una necesidad subyacente de la que quizás el mismo individuo no esté consciente para salvador ramos esta masacre si tuvo sentido y si para él estuvo haciendo lo correcto en base a los recursos de que disponía desde esta perspectiva quizás sea posible detener señores a estos seres que con sus acciones equivocadas hacen estremecer al mundo hoy finalmente el presidente de los Estados Unidos también se pregunta cuando en el nombre de Dios vamos a plantarnos ante el lobby de las armas si eso se pregunta en un tono de lamento e impotencia el gobernante más poderoso del planeta entonces habrá matanzas y masacre por mucho tiempo en cualquier escuela primaria mientras los padres se levantan tempranito a preparar a los niños con su uniforme su desayuno su mochila y llevarlos a la escuela ahí lo dejarán con el temor permanente de haberlos llevado al matadero tiempo de una pausa Teleuniverso al Día ¡Suscríbete al canal!